Queremos ver suelo, queremos ver caída. ¡Vamos, muebles! Bien, Xavi, venga, va Xavi, venga, ahí hay que pasarle, eh. A sacarle los ojos, Xavi, venga, va. ¡Venga, Borca! Montao, 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 montao. Vale, Jorge, y montao. ¡Dale, Berti! ¡Tenemos el suelo! ¡Dale, al suelo! ¡Al suelo! ¡Cuidado con ese casco! ¡Pero coge la bici, tú! ¡Tú pon las manos! ¡Esta es de carretera! ¡Hostia! Oye, ¿tú tienes algún problema tú de esta carretera o qué? ¡Dale, Navi! ¡Venga, vizia! ¡Venga! ¡Vizia, bro! ¡Pero qué andas, hombre! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mucho tiempo, venga! ¡Ese es el pescador, tú! ¡Aquel evento le dejado del casco, macho! ¡Ale, loca! ¡Sin miedo! ¡Al que se ha caído! ¡Al del ponada! ¡Al del ponada! ¡Joder! ¡Deberéis a dejar a vosotros! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ale, por aquí, por aquí! ¡Uuuu! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, por nada! ¿Tienes el vicio? ¡Caro! ¡Para el 20! ¡Para el 20!